¿Qué son los principales retos? Los de 15 años o más son 2.2 millones que serán alfabetizados, otros 2.2 que concluirán su primaria y 3.1 que terminarán su secundaria. 7 millones y medio de mexicanos al final de la administración del presidente Peña Nieto. Se cuenta con los recursos fundamentalmente de carácter humano porque es el recurso más importante. Los recursos materiales que son libros y en general material didáctico también los tenemos. Y estamos gestionando alguna ampliación de los recursos financieros. Bueno, hay evidentemente que la dispersión ofrece per se una dificultad mayor que la atención en las grandes ciudades. Sin embargo, lo que estamos tratando de lograr es que los alfabetizadores y asesores sean las personas de mayor escolaridad de esas comunidades o de comunidades cercanas para que no abandonen o deserten en la tarea. Y así lo estamos haciendo en todo el país para que previa capacitación puedan realizar la labor de alfabetización. Pues no se trata de una remuneración, sino más bien es un estímulo, una gratificación, un incentivo que es alrededor de los 1.100 pesos por alfabetizado. Es decir, por los 4, 6, 8 meses que tome el proceso de alfabetización.